¿Te regaló? No, tampoco. Porque yo me pregunto, más allá de que ser caballero, el hombre quizás tiene que... Pero también la mujer puede tomar la actitud de ser la primera en el regalo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pero hay muchas opciones. Hay que ser creativo, pero también se puede ser tradicional. Flores, bombones, habitualmente lo que se regala. Hasta que ahora estará abierto. Y bueno, vemos el informe, a ver qué nos dicen. Trabajos personalizados con nombre, con frases, cajas armadas con tazas, chocolates, un rubro amplio. Bien, eso más que nada, por lo que me contás, pareciera ser el regalo de él a ella. ¿Y ellas vienen aquí a consultarte algo para regalarle a sus novios, a sus maridos, a sus esposos? No, es lo mismo. Para ellos o ellas es todo lo mismo, porque es chocolate, las tazas son unisex, los combos que vienen son todos unisex, o sea que es tanto para ella como para ellos. ¿Puede ser un regalo para hombres y para mujeres? Para hombres y para mujeres, sí, para los dos. ¿Y siempre hay mucho movimiento para esa fecha del año? Este año empezó mucho antes, o sea, una semana antes, generalmente es un día anterior o el mismo día que pasan a comprar una cosita, pero este año empezaron una semana antes a hacer encargos y sí, fue como un poco más movido este año. Tenemos una amplia variedad de productos que van desde tazas llenas de confites, bombones, dulces, tazas con inscripciones, con motivos de corazones, etcétera, hasta bandejas preparadas con brindis, osos, copas, champán, vino. Es amplio, digamos. Es muy amplio, hay para todos los presupuestos, desde 200 pesos hasta 1.500, una bandeja súper completa, también tenemos desayunos personalizados. Pero por 200 pesos, un poquito más tal vez, uno ya puede venir y conseguir algo. Sí, es verdad. Siempre nos adaptamos no solamente a los presupuestos con los que cuente cada persona, sino para personalizárselos a los obsequios lo más posible y que ellos se vayan contentos con su regalo. Con respecto al año pasado, se mantiene igual. Hay muchas consultas de precio y la gente espera hasta último momento para tomar la decisión y venir y hacer la compra, pero ya se estuvo también vendiendo algunas cosas o artículos anticipadamente. Pero bueno, antes que nada, como en todas las ferias, perdón, en todas las fiestas y las fechas importantes, la gente elige salir a último momento. Sobre la hora, salen a buscar el regalo y bueno, llevan lo que encuentran muchas veces. En flores, pero en plantas. En flores cortadas, nada. Todo lo que sea plantas con flores que la gente es lo que más le gusta. Y sobre todo, mirá, la gente que más se acuerda son las parejas. Por lo general, las parejas estables, los matrimonios y les gusta regalar plantas, plantas con flores. Como por ejemplo, yo vengo a buscar algún regalito, ¿qué tenés para ofrecerme o qué es lo que más sale? Las orquídeas es una planta muy tradicional para regalar, realmente para un muy enamorado. Y todas las que sean plantas con flores, pero sale en general, sale todo tipo de plantas, porque a la gente le gusta la planta. Y el día de San Valentín es una excusa para regalar. Un gasto promedio, ¿en cuánto puede rondar? 300 pesos. No es caro, digo, con 300 pesos podemos quedar bien con esa pareja. Sí, muy bien, sí, se queda muy bien. Y si quieren gastar más, mucho mejor.